Tremenda pinta. ¿Te gustó este? No, es una servilleta, por favor. ¿Yo tengo que seguir hablando? Es para esto que casi todo el mundo lo come con un cuchillo y tengo algo. Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Sanguchable, el programa. Este es un programa especial porque estamos en Santiago de Chile. Estamos en el mismísimo Parque Arauco, en la capital chilena. Y vamos a hacer la ruta del sándwich más emblemático que tiene este país, el Chacarero. Vamos a visitar la Fuente Chilena y después la Antigua Fuente. ¡Acompáñenme! Acabamos de llegar a nuestra primera parada. Estamos en Fuente Chilena, exactamente en la calle Cerro El Plomo, 5420, en Nueva Las Condes. Este es uno de los lugares que más nos han recomendado. Vamos a probar un sándwich clásico de acá de Santiago, que es el Churrasco y todas sus variantes. Pero si ustedes conocen otros sitios que no me puedo perder, por favor déjenmelo en los comentarios. ¡Acompáñenme! Hola, Roberto, mucho gusto. Hola, Beno, ¿cómo estás? Bienvenido a Fuente Chilena. Muchísimas gracias por recibirnos. Qué gusto tenerte aquí. Muchísimas gracias. Estoy muy contento de estar acá. Excelente, te estábamos esperando. ¿Te parece si conversamos un ratito? Sí, claro. Adelante, pasemos a la mesa. Ya entrando a los sándwiches que venden acá en sí, ¿cuáles son los sándwiches tradicionales chilenos? Nosotros tenemos varias preparaciones bien clásicas, como el sándwich de arrollado vaso, el sándwich de lengua de vacuno, y bueno, que está la estrella que yo creo que de todas las sándwicherías, que es el sándwich de churrasco. De churrasco. Que tiene como, puede tener distintas variantes el churrasco, o sea, está el chacarero, es un... Esa yo creo que es de las preparaciones más clásicas. Ya, perfecto. Que viene con su tomatito, porotito verde y ají verde también. Bueno, acá estamos donde sucede toda la magia, ¿no? Cuéntame un poco el pan, ¿qué tipo de pan es el que ustedes utilizan? Este pan se llama pan criollo, es un pan que nosotros tenemos definido acá como pan de la casa. Eso es res, ¿no es cierto? Sí, esto es carne de vacuno, el corte es costa rosada. Nosotros lo hacemos por 200 gramos. Ok, ¿200 gramos? 200 gramos de carne, no, tiene que ser un sándwich generoso. Ahí se puede ver el ají verde, los porotos. Tenemos el churru también, la salsa verde. Y lo otro importante en los sándwiches acá es la mayonesa, ¿no? Es una mayonesa 100% hecha acá, casera. La mayonesa tiene que ser casera para un buen sándwich. Esta la elaboramos nosotros de elaboración propia. Y yo creo que por algo que nosotros nos diferenciamos de la otra sándwichería, es básicamente nuestra mayonesa. Bueno, ya está listo, tremendo sándwichazo. Ya vieron la generosidad de este sándwich. Lo que queda es comerlo. Bueno, ya estamos en mi momento favorito. Yo lo voy a partir. No sé si estoy siendo irrespetuoso al partirlo, pero comerlo de una va a ser un poco costoso. ¿Qué tal? La carne es muy tierna. Y los porotos, el tomate. Lo hacemos a un chitain súper fresco. Sí. Nada, Roberto, muchísimas gracias nuevamente por recibirnos. Voy a darle otro mordisco a esta belleza. Y ahí nos vamos para nuestro siguiente destino. Acabamos de llegar a nuestra segunda parada, la icónica y emblemática Antigua Fuente. Estamos precisamente en la avenida Libertador Bernardo Giggins, 58, muy cerquita de Plaza Italia. Vamos. Bueno, bienvenido. Muchísimas gracias por recibirnos. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por recibirnos. ¿De qué? Pues al contrario. Muchas gracias por visitarnos. Bueno, muchísimas gracias por recibirnos nuevamente acá en su casa, de la antigua fuente. Muchos nos recomendaron este sitio. Probablemente uno de los sitios más emblemáticos e icónicos de Santiago. Mucha gente nos ha dicho que con el Chacarero se podría ser el sándwich insignia de Chile. Podría ser, sí, sí. Y usted, ¿cuál diría que es la clave de un buen sándwich? Mira, la clave de un buen sándwich, primero que nada, está en la calidad de los productos. Porque tú puedes ser un gran maestro de cocina, pero si tienes productos de mala calidad, no vas a alcanzar nunca el clímax que podría tener un plato o un sándwich en este caso. Y acá, en la antigua fuente, ¿con qué se suele acompañar el Chacarero? ¿Usted cuál diría que es el maridaje perfecto? Bueno, la cerveza. La cerveza, ¿no? Sí, la cerveza. Nosotros lo único que vendemos es cerveza. Es que en Chile la tradicional fuente de soda, que se le llama, es generalmente sándwich, algunos platos que uno podría tener, pero sándwich, y se acompaña con cerveza. Bueno, entonces, empezamos con la carne, que decían, lo que me contaban, ¿no? El corte delgadito del vacuno. Exacto. ¿Y qué parte de la vaca vendría a ser? Esto es lo que nosotros llamamos la puesta negra. Ok. La puesta negra. El pan, todo el pan se seca. Ahí está, mira. Ese es el pan. La gente acá lo suele partir por la mitad, comer con cubierto, la gente ahí, de todo. Tiene de todo. De todo. ¿Usted cómo los ama? Yo ahora los como con cubierto. Porque es que no ven sucio. Claro, y ya digamos que la mayonesa es, el cliente tiene que pedir la mayonesa. Claro. Originalmente no sale así, sin la mayonesa. El chacarero es así. Es así. Es así. Ahora, ¿te gustaría probarlo con mayonesa? No, probémoslo así. ¿Sí? Bueno, ok, pues. ¿O cómo recomienda usted? Es que prueba la mayonesa, te va a gustar. ¿Sí? Porque nuestra mayonesa es casera. Es casera. Es casera. Mira, mira la generosidad de este sándwich. Bueno, salud. No, por favor. No, por favor. Buena mayonesa. ¿Te gustó? ¿Viste? Quizá uno debería dejárselo ya como instaurado el chacarero. Y la carne, extremadamente tierna, suave. Eso, es un sándwich súper fresco. Y ya saben, a todos los que están viendo este programa, la antigua fuente es una parada obligatoria. Gracias por haber llegado hasta acá. No dejes de suscribirte al canal de YouTube de A La Cocina TV. Ahora sí, sigamos con el episodio. Ya estamos en mi cocina para hacer mi versión del chacarero. Y con lo que vamos a empezar, como siempre, es con los ingredientes. Vamos a necesitar carne, en este caso un bife angosto, tomate, vainitas o porotos verdes, pan francés y mayonesa. Con lo que voy a empezar es laminando mi carne. Clave, laminarlo bien finito, bien finito. Es un sándwich cuya cocción de la carne se hace muy, pero muy rápido. Entonces, voy a empezar con esto y lo voy a mandar al frío. Lo que sí ahora es los vegetales. Ya cambié de tabla, limpié mi cuchillo y toca pasar a otro de los protagonistas, que son estos porotos verdes o vainitas. Son distintos a los que se pueden conseguir allá, pero es lo más parecido. De sabor son bastante parecidos, de forma, de color, son un poco distintos, pero yo creo que vamos a andar bien. ¿Qué se hace con esto? Le vamos a retirar las puntas, cortarlo en una especie de juliana nosotros mismos. Tienes este corte, lo partes por la mitad y ahí le das un cortecito más. La idea es que quede más o menos de este grosor. Tengo agua hirviendo con fuego fuerte. Lo que toca es echarle sal. Una generosa cantidad de sal. Y ir poniendo mis vainitas o porotos a zancochar. ¿Cuánto tiempo? 6-7 minutos máximo. Voy a tener, importante, ya un recipiente con agua fría. Creo que tengo un poco de hielos. Porque es importante, una vez que lo saquemos de acá, cortarles la cocción para que no se sigan recocinando. Ya tengo mi sartén bien caliente. La carne le he sacado del frío. Como ven, esto es a lo que me refería, ¿no? Este es un corte delgadito. Este es el famoso churrasco. Vamos a poner nuestra carne en la sartén. Luego vienen nuestros tomates. Estos son tomates que yo ya pelé. Le voy a poner un poquito de sal. Y ahora vienen los porotos. O vainitas. También, esto lleva una generosa cantidad. Y algo que nos llamó la atención es la cantidad de mayonesa que se le eche a este sándwich. Importante que sea una mayonesa hecha en casa, ¿no? Lo que vimos en todos los restaurantes es que cada uno hacía su propia mayonesa. Yo voy a agarrar una cucharita de acá. Y le voy a poner una generosa cantidad de mayonesa. No se asusten, así es. ¡Háganlo! Como siempre les digo, cocinen, sean felices y hagan feliz a alguien más. Si quieren ver este y todos los episodios de Sándwichable, por las redes de A La Cocina TV. Yo soy Beno. Me pueden seguir en mi Instagram como Beno Sándwichable. Lo único que queda es partir esta belleza y darle un buen morisco. Algo que le va muy bien también, una salsita picantita. La fuente chilena tenía una buenaza. Yo me traje esta de acá. Voy a poner un poquitito de esta salsita de ají chileno. Voy a poner un poquitito de esta salsita.